La comedia es completamente subjetiva, algo que a mí me puede dar gracia a ti no tiene por qué hacerlo y viceversa. No importa lo que pase, es imposible cambiar este hecho, por lo que podemos estar en desacuerdo sobre si la comedia en un anime está buena o no, porque al final todo es cuestión de gustos, pero hay un tema en el que todos podemos estar de acuerdo y es el momento en el que usas la comedia. Últimamente estuve pensando muy seriamente en lo que creo que hace buena una obra o al menos una que disfrute y no es la historia que cuente, sino cómo se cuenta dicha historia. De nada sirve tener un mundo con gran potencial, con tramas interesantes y al final todo queda en el aire porque al momento de contar lo que está pasando, todo está lleno de clichés o deuses máquina. Y asimismo una historia que puede parecer super genérica y cliché puede ser una obra muy entretenida simplemente si sabes contarla de manera interesante, de una forma que te interese saber más de los personajes y cómo se desenvuelven, el qué harán, pero más importante el cómo lo harán. Creo que es por eso que existen cientos de historias parecidas, que constantemente tratan de lo mismo, pero que aún así nosotros las consumimos más que felices y seguimos enganchados por el simple y sencillo motivo de que cada historia se cuenta de una forma diferente. Y para mí eso es lo más importante. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con la comedia? Pues la comedia es un recurso que influye en gran medida a una obra. Un chiste que esté bien situado en el momento perfecto puede hacerte reír a carcajadas y hacer que disfrutes muchísimo más de lo que estás viendo. Pero al mismo tiempo uno que esté colocado en un lugar que no le corresponde puede hacer que no te tomes en serio lo que está pasando y dejes de estar metido en la historia. Este es un problema que mucha gente ve con las películas de Marvel, que algunas tienen exceso de comedia y mucha está situada en momentos que deberían ser serios porque, yo qué sé, se acaba de morir un personaje o gente está en peligro, cosas así. Lugares en los que la comedia no tiene lugar y el hecho de que exista hace que no puedas tomarte en serio la situación. Sonobiske Doll es un anime que se acaba de estrenar. Literalmente al momento de escribir este guión simplemente se ha emitido un capítulo. Pero desde ya soy capaz de ver que esta serie tiene un problema que comparte con las películas de Marvel y es lo que estamos hablando ahora. ¿Dónde colocas los momentos cómicos? Antes que nada he de decir que si a ti te gusta la serie no tengo ningún problema contigo. De hecho, soy consciente que muchos están esperando el siguiente capítulo y seguirán esperando los demás. Y yo te respeto desde lo más profundo de mi corazón y no puedo estar más feliz de que seas feliz viendo anime, porque es de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida. Pero he de decir que yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que se muestran aquí y sé que es muy pronto para juzgar el anime, juzgar al creador y demás. Pero simplemente quería hacer este breve vídeo para dar esta opinión rápida sobre el tema ya que me pareció bastante importante. La historia de Sonobis que Dol va sobre un chico que es muy fan de las muñecas, estas típicas de Japón o Asia, no estoy muy seguro de dónde son pero de por ahí. Además, este chico es bastante antisocial por el hecho de que siente que todos a su alrededor rechazan sus gustos debido a un trauma pasado con una niña que le dijo en la cara que porque le gustan las muñecas, ahora lo odia. Esto hizo que empezara a estar cada vez más solo y pensar que es diferente a los demás y que su presencia solo sería una incomodidad para el resto de personas. Pero un día tiene un pequeño choque con una chica popular de su clase a la que rápidamente califica como una persona que rechazaría sus gustos, pero al contrario de su pensar, ella hace respetar los gustos de los demás y los suyos propios, dejando boquiabierto al prota. Y más cuando ese mismo día en el que le dice a unos chicos que él se encargaría de limpiar el salón de clase, esta chica vuelve a aparecer y le pregunta si es que le gusta haberse quedado solo limpiando mientras que aquellos chicos que eran los encargados de limpiar, simplemente se fueron a hacer otra cosa. A esto el prota le dice que no, que le sienta algo mal. Y es cuando esta chica le dice que debería hacerse respetar un poco más, ya que ellos solo lo están utilizando para su beneficio. Todo esto deja pensando al prota, dándose cuenta que encontró una persona que tiene unos valores claros y que intenta ayudarlo a que mejore su autoestima, haciendo que la respete muchísimo. Pero un día ambos se encuentran en el aula de costura mientras que el prota se encontraba junto a una de sus muñecas. Lo primero que él piensa es, pues aquí acabo todo, ahora la chica me va a ver raro y seguiré como siempre. Pero todo lo contrario, la chica se impresiona por la muñeca y elogia al prota por haber podido hacer algo de tal nivel. Es entonces que en este ambiente más relajado, ella decide mostrarle cuál es su pasatiempo, el cual es hacer cosplay. El problema es que no es para nada buena cosiendo y el traje le quedó bastante mal. Entonces después de una pequeña charla, ella le pide al prota que se convierta en su costurero y le ayude a hacer cosplay. Y de ahora en adelante veremos cómo se desarrolla su relación en base a esto. Hasta aquí no parece haber ningún problema. La historia va bien, se puede construir un lindo amor entre ambos o nos pueden dar un gran desarrollo a nuestro protagonista, pero es en esta conversación que empieza lo que no me gusta. Ya que al darse cuenta de cómo está cosido el cosplay, el prota empieza a burlarse desmedidamente de la chica, diciéndole de mil formas que es malísima cosiendo y que no sabe nada sobre hacer trajes. Esto es algo bastante serio, nos está mostrando una faceta del personaje que no conocíamos. A pesar de que podía parecer una buena persona que simplemente es rechazada por la sociedad, realmente parece alguien que está apartado por su propia cuenta, ya que es bastante egocéntrico al respecto de lo que puede hacer con sus habilidades, pareciendo que se siente rechazado simplemente por el hecho de que nadie es tan bueno como él. A mí me hace sentir esto, esa actitud, y me parece algo despreciable. Pero eso no es lo que realmente importa de esta situación, porque el hecho de que él sea mala persona no es lo que me molesta, sino el cómo se toma la serie esta revelación, con pura comedia. Para la serie esto simplemente es lo típico que pasa con tus amigos, que de pronto te burlas de ellos cuando no saben hacer algo o ese tipo de cosas. Algo que va completamente en chiste y que no tiene importancia. Pero no, claro que tiene importancia en este momento. Ignorando que estamos en un contexto completamente diferente, nos está mostrando cómo es que el prota trata a alguien que acaba de conocer, pisoteando sus sueños. Porque esto no es más que decir, ah, tu sueño es hacer cosplay, pero si eres malísima haciendo trajes, ¿tú qué vas a hacer cosplay? Para mí esto es igual o peor que alguien te rechace tus gustos al punto en el que no quieres relacionarte para no incomodar a los demás. Y el mismo prota por el que se supone que tenemos que sentir empatía y sentirnos mal por lo que está pasando, tiene actitudes como esta. Obviamente serio, nos está mostrando la verdadera personalidad del personaje. Pero para el anime esto es pura comedia, y la chica hace caras típicas que pondrías en una escena de comedia y ni siquiera le toma importancia al hecho de que está pisoteando sus sueños. Y como digo, el problema no es que el prota sea así, sino el cómo nos lo muestra la serie. Si nos hubieran querido mostrar esto seriamente, la música pararía por completo. Abrían planos de la boca del prota tapándole los ojos para entender la gravedad de lo que está diciendo, y veríamos la reacción negativa que tiene la chica hacia él, y lo normal hubiera sido que cogiera sus cosas y se vaya. Y desde ahí tenían buenas cosas para desarrollar. Después de haber dicho todo eso, el prota se tendría que dar cuenta de que se está comportando como esas personas que lo hacen sentir mal a él también, y querría intentar solucionar las cosas con la chica, disculpándose repetidas veces, pero ella no debería hacer caso a sus disculpas porque, obviamente, un perdón no es suficiente para enmendar lo que le dijo. No se trata de «Ey, perdón por pisar tus sueños», «Ah, bueno, no pasa nada, sigamos hablando como si nada hubiera pasado». No, tenían que darle más importancia a este hecho. Algo así como lo que hicieron con Itsuki en Las Quintillezas, que, uff, tengo ganas de hablar de Las Quintillezas, pero todo su tiempo. Cuestión que toda esta escena queda embarrada totalmente por el uso de la comedia, porque no pintaba nada aquí. Esta tenía que ser un momento serio. Todo esto me da que pensar sobre la moral que tiene el autor de la obra. A mí me deja la sensación de que esa es su forma de pensar. Para él esto no es nada importante y deja pasar esa actitud sin ninguna consecuencia. En fin, eso es con lo referente a esta escena, pero luego de que el prota se disculpe de la forma más seca posible y la chica no le tomó más importancia al asunto, incluso cuando antes vimos que miró mal a un tipo que le dijo que los otakus son despreciables. Hay otro tema que no tiene mucho que ver con la comedia, pero igualmente captó mi atención. Y es que al descubrir que el prota es capaz de coser ropa, la chica le pregunta si es que podría coser ropa para ella. Y este por esto de que vio que ella es una buena persona y tal, acepta. A ver, esto me parece que es exactamente lo mismo a lo que ella trataba de regañar hace unas escenas, en la escena en la que el prota se queda limpiando solo después de que los demás se fueron. Puedo creerme que uno de los tipos le pidió al prota que limpie por él, aunque a mí me parece más que él mismo se ofreció. Pero eso no es relevante, lo importante es que la chica viene y le dice, hey, no te dejes engatusar, te están utilizando. Pero pues aquí ella igualmente lo está usando para que coser ropa para ella, no veo ninguna diferencia. Y es el problema de andar criticando gente, al final es muy fácil caer en la hipocresía. Para mí, si querían mantener la escena de los chicos esos y darle más sentido al personaje de la chica, tenían que haber hecho que el prota después de haber visto cómo esta chica aceptó sus gustos y hasta lo elogió por sus esfuerzos, decide voluntariamente ayudarla. Y le pide ser su costurero. Entonces ella tendría que negarse en primer lugar porque quiere que él no se distraiga en hacer cosas para ella cuando tiene trabajo que hacer, de hecho justo se encontró con él cuando estaba ocupado. Pero es cuando el prota le insiste porque realmente quiere ayudarla que ella aceptaría y lo haría su costurero. Para mí eso es una construcción de personaje más lógica porque el hecho de que ella misma lo pida la hace quedar bastante hipócrita. Mira, voy a seguir viendo el anime, al menos un capítulo más porque me parece que tiene un diseño artístico hermoso, pero me parece que este anime va a ser el nuevo Horimiya para mí. Incluso lo hizo el mismo estudio, o sea, más coincidencia no podía haber. En fin, tenía pensado que este sea un video cortito de unos 5 minutos dando mi punto de vista entre que trabajo en otros videos más grandes, pero al final se me fue de las manos y ya llegamos a los 10 minutos, así que rápidamente procedo a despedirme. No sin antes decir que dejes tu like y comentes tu opinión sobre el tema. Acepto funas, pero quiero que me cuentes un poco de tu opinión. También puedes suscribirte, seguirme en Twitter, ya sabes, toma agua y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!